¡Suscríbete al canal! Una buena formación Quiero dos delanteros Bueno, vamos a darle esta Vamos a darle ¿Y qué nos sale de estos? ¿Qué prefiero? Lewandowski, Hazard Piqué, Arda, Hazard Sí, Fernandeño A ver ¡Cuadradín! ¡Vamos! Le bajaron creo que un poco de ritmo A Cuadradín Pero no importa Y defensa Carvajal, ¿no? Bueno, ya, vamos a darle Avanzar Contra... Ah, bueno Técnico Este güey 88 de química Bueno, armamos una buena química Mediocampista Mediocampista Defensa Resumen del putra Vamos a darle ¿Quieres hacer partido o editar tu plantilla? Vamos a darle Que vine a jugar ¡Vámonos! Porque es viernes Ano de sábado Y hay fútbol ¡Vamos! Ok, se sienten más rápidos Como se por aquí O sea, el primer partido que juegas Normalmente es el de El clásico El Barcelona Contra el Real Madrid Pero ahora Oh, oh, oh Sturlitz, 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 Sturlitz ¡Vamos! ¡Qué crack soy! No sé por qué Bueno, sí O sea, sí se siente la diferencia De la velocidad O sea, Puntur como Un Bale Un Gareth Bale Corre como un Neymar Un Cristiano Ronaldo Corre como un Neymar también O sea, Neymar Corre yo creo que como Promedio ¡Vielva! ¡Ay, qué guión! ¡Cuál no! ¿Eso es cuadrado? Está como calvo, ¿no? ¿Qué pasó con sus rastas? William, está William William ¡Eeeeh! ¡Esa falta, profe! ¡No manches! A ver Ah, mira, ya está la Pintura Comex Patrocinador oficial ¡Ah! Casi Tienen casi el mismo nombre ¡Eso qué! ¡Eso es más falso! ¡No! Siguen sin quitar lo más falso que es El maldito O sea, como es posible que se lo quiten así Y le vas a marcar falta Eres una rata Arbitro A ver, vamos a ver si se saca su pinturita Comex No veo A ver Está sacando el spray Quiero ver toda la cinemática Quiero ver toda la cinemática Y cuando dicen comex Patrocinador Ven Bien, 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 bien No manches, Sturlich Oh, oh Puede que ganemos Puede que ganemos Sturlich se está cansando Gol Oh, 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 oh That was sweet and legitimate O sea, ni siquiera le puse colocación Pero le puso colocación Vean, ahí en la repetición se ve oscura No, no sean babosos Sturlich no Sino que se oscurece la pantalla Oh, ese baile, eh Ya no parece como si lo hubieran pogrado Puede que sea No No Hijo, iba a ser el gol de la vida William Te lo encargo todo a ti Ey, eso es falta Juan Cuadrado Ey, eso es falta Vamos a darle, mira Uy No me jodas No me jodas No me jodas Si va a ser un golazo Top 3 de los goles de la semana Eres un maldito Pepe Casi por tu culpa nos meten uno Así que bueno Espero les haya gustado Like por estos grancillos En los casos de aquí Te mando un saludo Y casi metí un golazo Vean eso O sea, maldito hazard Y nos vemos en otro Nos vemos en otra Adiós No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas